Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y hoy os traigo el vídeo especial por los mil suscriptores. La verdad que me parece increíble que hayamos llegado a esta cifra tan redonda y bonita. Yo la verdad que no me lo esperaba para nada cuando me abrí el canal y estoy súper súper agradecida por toda la gente que se ha suscrito, que comenta y demás. La verdad que bueno, os lo tengo que agradecer de esta forma que es grabando el Bookshop Tour. El tour por las estanterías. Os tengo que decir que me ha llevado varios días grabar el tour y luego editarlo, pero bueno, yo creo que ha sido un tiempo bien invertido. El resultado a mí por lo menos me gusta bastante y espero que a vosotros también. Como veis dura muchísimo el vídeo, pero la verdad es que son bastantes libros. Ha sido un poco duro grabarlo, no solo por el tiempo invertido en grabar y editar, sino también, bueno, pues por ver todos esos libros que tengo en la estantería y que están todavía sin leer. La verdad que bueno, me estoy conteniendo bastante para no comprar libros nuevos porque después de haber visto todos los que tengo en pendientes, pues la verdad que bueno, es un poquito fuerte. Pero bueno, aún así he querido grabar este vídeo para agradeceros a todas y todos que hayamos llegado a esta cifra y también comentaros que los libros, les vais a ver que están un poquito pelotonados, que hay unos encima de otros y demás. Sé que esto es malísimo, que tiene que haber un espacio entre los libros, que no tiene que estar el peso de uno encima de otro, pero bueno, es que por tema de espacio, pues lo tengo que tener así. A mí la verdad que me duele muchísimo verlos tan juntos, pero ya os digo que no puedo hacer otra cosa. El espacio es el que es. Y también comentaros que para algunas personas tendré muchísimos libros, más de los que necesito, y para otras personas tendré súper pocos. Yo la verdad que estos son los libros que tengo, estos son los libros que quiero, y bueno, pues en el momento en el que me dejen de hacer feliz, pues irán saliendo de la estantería sin ningún tipo de problema. Hace poquito la organicé, he grabado todo el proceso, así que lo tendréis próximamente en el canal, junto con un mini-anjol. Ha habido unos libros que la verdad que ya no les quería en mi estantería, así que han salido. Y bueno, yo creo que dicho todo esto, ya podemos empezar. Hola a todas y todos. Vamos a empezar con el Bookshelf Tour. Estas son mis dos estanterías principales, se podría decir. Luego a mi derecha tengo otra más pequeñita, que os la enseñaré al final. Y bueno, veis que tengo unas lucecitas muy bonitas, y es que un chico me las regaló por navidades. Y la verdad que me parece que así queda mucho mejor la estantería. La he reorganizado hace muy poquito y he grabado el proceso, así que pronto lo tendréis en el canal. Vamos a empezar por esta primera balda. Tengo una idea para que se haga la grabación más amena, para mí por lo menos. Y es que primero voy a quitar todos los libros y uno a uno les voy a ir poniendo y os les voy a ir enseñando. Pero antes, lo que tengo en la estantería es este quemador. Aquí dentro se mete una velita y encima aquí se pone el incienso líquido o el incienso en pastilla. Y entonces da un olor súper súper rico, la verdad que me gusta muchísimo. Este es un marca páginas que le trajo a mi madre una amiga de Vietnam y ella me lo regaló y es súper súper bonito. Y aquí tengo este billete que es antiguo, es de Francia y bueno pues tiene un gran valor sentimental para mí y de vez en cuando lo uso como marca páginas. Vamos a empezar con los libros que tenía en esta cajita. Son todos de Jane Austen y el primero es Sentido y Sensibilidad. Todavía no he leído este clásico pero la verdad que tengo muchísimas ganas porque la película me encantó. Voy a ir un poco rápido con los libros para que no se haga el vídeo súper largo. El siguiente es Orgullo y Prejuicio y este sí que lo he leído es de mis novelas favoritas y también la película me gustó muchísimo. El siguiente es Mansfield Park. Yo creo que este libro me puede sorprender, aunque haya gente que diga que es el más flojito de la autora, yo creo que a mí sí que me puede gustar o por lo menos el argumento me llama muchísimo. Otro libro es Emma. En este caso he visto tanto la adaptación a película como a mi serie y ambas me han gustado muchísimo, así que también estoy deseando leer esta novela. Continuamos con La abadía de Northanger. Y ya el último libro de esta cajita es Persuasión. He visto la película hace un par de años o así y también me gustó muchísimo, así que estoy deseando leer la novela. Lo último que tengo de Jane Austen es Lady Susan y los Watson. Compré esta edición de segunda mano y venía plastificada, la verdad que no me molesta, así que así se queda. Ahora vamos con Las hermanas Bronte. Tenemos por aquí Agnes Grey de Anne. La verdad que, bueno, esta es una novela maravillosa, me gustó muchísimo. Y la verdad que fue una delicia leerla en esta edición de Cátedra porque tiene una introducción súper, súper interesante en la que nos cuenta un poco de la vida de la autora, se hace un análisis de la obra y demás. Entonces yo creo que esta edición enriquece muchísimo la lectura. Seguido tenemos La Inclina de Wildfield Hall, la segunda y última novela, por desgracia, de la autora. Esta yo diría que es, junto con Orgullo y Prejuicio, de mis novelas favoritas. Porque, bueno, la verdad que me encantó la pluma de la autora y fue una delicia leer esta novela. La verdad que está súper, súper bien. Bueno, continuamos con Charlotte Bronte y tengo por aquí Shirley. Esta es una novela que me impone un poquito, pero, bueno, creo que algún día le daré una oportunidad porque tiene súper, súper buena pinta. He oído críticas súper buenas. También de Charlotte Bronte tengo El Profesor. Esta tengo entendido que es una novela tal vez un poco menor, pero, bueno, yo creo que aún así me puede gustar. Lo siguiente de Charlotte Bronte es Jane Eyre. Esta novela no fue solo lo primero que yo leí de Charlotte Bronte, sino de las hermanas Bronte en general. La verdad que fue maravillosa la lectura, me gustó muchísimo y la disfruté una barbaridad. Está súper, súper bien. Aunque tiene ciertas cositas que tal vez no han envejecido del todo bien, pero la verdad que me encanta. Otra que tengo por aquí de Charlotte es Villette. Esta novela yo creo que va a tener que esperar un poco porque antes me gustaría leer tanto Shirley como El Profesor. Ahora pasamos con Emily Bronte. Ya sabéis que solamente escribió Cumbres Borrascosas y sus poemas. Y en este caso tengo esta edición maravillosa de Alba. Me gusta muchísimo. Me la autorregalé por mi cumpleaños y, bueno, fue un capricho que me quería dar. Ahora pasamos a Elizabeth Gaskell. Tengo por aquí Mary Barton. Tengo unas ganas increíbles de leer esta novela. La verdad que, bueno, el argumento me llama completamente y seguramente sea de lo próximo que lea de la autora. Otra novela de la Gaskell que leí el año pasado es Norte y Sur. La verdad que estuvo súper, súper bien y la tenéis en mi top de mejores lecturas. Ahora pasamos con un libro también de Elizabeth Gaskell que seguramente, al igual que Villette, tenga que esperar un poco y es Hijas y Esposas. Antes de leer esta novela me gustaría leer, como os he comentado, Mary Barton, Cranford y Las confesiones del señor Harrison. Así que también tendrá que esperar un poquito. Tenemos por aquí Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy. También lo leí el año pasado y también está en mi top 10 de mejores lecturas del 2021. Es una novela que me gustó muchísimo, me sorprendió y, bueno, os la recomiendo 100%. Ahora vamos con la parte de arriba. Tenemos por aquí este tocho. Es Ana Karenina de Lev Tolstoy. Ya sabéis que lleva con bastantes expectativas y, bueno, pues hubo ciertas partes que se me hicieron demasiado densas. Pero, bueno, yo creo que la pluma del autor está súper, súper bien. Continuamos con Gaskell. Tengo por aquí La casa del páramo. Esta es una novela muy cortita que yo disfruté muchísimo. Sí que es verdad que hay gente que dice que el final es un poco precipitado, inverosímil, pero a mí la verdad que me sorprendió. Me sorprendió muchísimo. Por aquí tenemos Las confesiones del señor Harrison. También tengo muchas, muchas ganas de leerlo. Y también por aquí tenemos Cranford. Esta es una novela que, bueno, en el último bujol ya os la enseñaba. Os leí la contracubierta. Vimos juntos el argumento. Y la verdad que, bueno, me pareció maravilloso. Y seguramente sea lo próximo que lea de Elizabeth Gaskell. También tengo por aquí Una dama extraviada de Willa Carter. Esto es lo único que tengo de esta autora y todavía no lo he leído. Pero tengo muchísimas ganas. Por aquí tenemos un tocho que es David Copperfield de Charles Dickens. La verdad que tengo muchas ganas de conocer la vida de David Copperfield. Pero me intimida bastante este tochazo. Porque tiene más de mil páginas. Entonces es parecido a Ana Karenina. Y bueno, la verdad que me impone mucho. Pero algún día será leído. Continuamos con Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, esta cubierta me parece una maravilla. Es muy, muy bonita. Y también tengo muchísimas ganas de leer algo de Dostoyevsky. Porque no he leído nada. Lo que pasa que me intimida bastante. Pero al mismo tiempo tengo mucha curiosidad por saber cómo es su pluma. Y ya por último, en esta estantería tenemos por aquí Canción de Navidad y otros cuentos. También de Charles Dickens. He leído Canción de Navidad y dos de los cuentos. Pero todavía me queda el resto. Voy por aquí. Canción de Navidad me gustó muchísimo. Y otro de los cuentos también. Pero hubo otro que regular. La verdad que bastante, bastante mal. Y ahora que ya hemos visto esta estantería, vamos a pasar a la siguiente. Lo primero que nos encontramos en esta estantería es este micado. Es de frambuesa y huele súper bien. Siempre intento tener uno. Aquí sobre todo tenemos los coleccionables de RBA, biografías de mujeres y libros que hablan sobre ellas. El primer libro de esta balda es de los D'Averville. Tengo muchísimas ganas de leer esta novela. Y seguramente este año caiga porque me sirve para la premisa de un reto. Otra novela de Pierre Chaderloss de la Clos es Las relaciones peligrosas. También tengo muchas ganas de leer esta novela. Y tengo curiosidad porque es la única que escribió el autor. Otra novela que también me llama muchísimo la atención es Ojo por ojo de Anthony Trollope. Estoy intentando que no os haga reflejo porque todavía tiene puesto el plástico protector. Y esto es porque creo que así se conserva un poco mejor el libro hasta que lo lea. Y también tiene un argumento súper, súper interesante. Siguiente libro es La casa de la alegría de Edith Wharton. De esta autora ya leí La edad de la inocencia y me gustó pero creo que al final no lo entendí del todo. Creo que esta novela también está súper bien valorada al igual que la otra. Así que le tengo muchísimas ganas. Por aquí aparece Moll Flanders de Daniel Defoe. Es lo único que tengo de este autor y la verdad que tengo muchísima curiosidad. Así que espero leer esta novela pronto. La verdad que tiene súper buena pinta o por lo menos el argumento. Otro argumento que también me llama mucho es el de Washington Square de Henry James. De este autor creo que no he leído nada y creo que esto va a ser lo primero porque tiene súper, súper buena pinta. También un clasicazo que no he leído y tiene pecado es Madame Bovary de Gustave Flavert. Tengo también muchísimas ganas de conocer esta historia. Vi la película y me gustó muchísimo pero creo que el libro puede estar todavía mejor. Y continuamos. De Emilia Pardo Bazán lo único que tengo es insolación y me llama muchísima atención el argumento. Y como no es una novela muy gruesa yo creo que este año va a caer. También de Elizabeth Gaskell tenemos por aquí Ruth. Esta es una novela de la que no he oído hablar en exceso pero lo poco que he oído o leído me ha llamado muchísima atención y tiene súper buenas críticas. Otro libro, este sí que lo he leído, es La edad de la inocencia de Edith Wharton. Como os comentaba me gustó pero creo que no llegué a entender el final. Entonces espero dentro de un tiempo volver a leerlo. Continuamos con Evelina de Francis Barney. También es una novela que me llama muchísimo pero muchísima atención. Tiene un argumento para mi gusto súper atrapante y espero darle pronto una oportunidad. Y ya el último libro de esta colección de RBA que tengo es La señorita Mackenzie de Anthony Trollope. Esta es una novela tal vez mayor que Ojo por Ojo, el libro que os enseñaba antes. Entonces seguramente la deje para el final. Aún así también tengo muchas muchas ganas. Ahora vamos con unas biografías. Tenemos por aquí Divas rebeldes de Christina Monató en la que nos habla de todas estas mujeres. La verdad que tiene súper súper buena pinta. Quería el año pasado haberle dado una oportunidad a este recopilatorio de biografías o a este otro que es Reinas Malditas en el que nos habla de estas mujeres. Lo que pasa que bueno al final no me dio tiempo y la verdad que son libros bastante tochitos. Aún así tienen súper buena pinta y he oído que Christina Monató escribe divinamente. Ahora pasamos a una biografía que la leí para hacer un trabajo en la carrera y es la de Isadora Duncan, El arte de la danza y otros escritos. La verdad que bueno no es que tenga mucho recuerdo de este libro porque se podría decir que lo leí un poco en piloto automático. La verdad. Pasamos a otra que está inacabada. Esta es una biografía sobre Greta Garbo y Marlene Dietrich. Estaba bastante bien. Lo único que recuerdo que la letra era demasiado pequeñita. Yo solo leí hasta aquí donde se quedó el marca páginas porque me hacía falta para un trabajo. Aún así la narrativa del autor estaba bastante bastante bien. Era ágil y bueno pues la verdad que las historias y las vidas en general me llamaban muchísimo la atención. Eran muy interesantes. Así que seguramente algún día termine de leerlo. Otro recopilatorio de biografías es Mujeres extraordinarias. Una historia de mentiras de Lucía Echevarría. Este libro también está en mi top 10 de mejores lecturas del 2021. Y bueno pues que deciros que no os he dicho ya. Es un recopilatorio de biografías maravilloso. Habla de muchísimas mujeres a lo largo de la historia. Algunas biografías son más extensas. Otras son más cortas. Pero la verdad que todas y cada una de ellas igual de interesantes. Ahora una biografía sobre Jane Austen que tengo es esta de Lucy Worsley. Es Jane Austen en la intimidad. He oído críticas súper súper buenas y la verdad que estoy deseando leer esta novela. Lo que pasa que tengo entendido que tal vez hace spoilers de algunas de las novelas de Jane Austen. Entonces bueno creo que primero leeré la mayoría de sus novelas si no todas. Y ya después me meto con esta biografía. Ahora vamos con una biografía novelada de las hermanas Fronte. Es de Ángeles Caso y se titula Todos de Fuego. He oído críticas súper súper buenas también. Así que espero que caiga pronto porque no es que sea muy grueso. Ahora un libro que habla sobre mujeres. Es Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés. Este es un señor tocho que yo pretendía leer el año pasado. Pero bueno no me dio tiempo ni a ojearlo casi siquiera. La verdad que tiene súper súper buena pinta. He oído también críticas súper buenas. Y bueno yo creo que me puede ser de gran utilidad. Ahora una biografía de María Antonieta. Que como veis ha sufrido un pequeño accidente. Y es que cuando estaba reorganizando las estanterías y demás. Por desgracia este y otros libros se me cayeron. Pero bueno no pasa nada. Es la biografía de María Antonieta. Escrita por Stefan Zweig. También tengo muchas ganas de leer esta biografía. Y ya sabéis que en el book haul anterior. Os dejé arriba en la i. La reseña de Raquel de la pecera de Raquel. De esta biografía. Porque la verdad que me parece maravillosa. Otra biografía es esta. De Marlene Dietrich. Se titula El ángel azul. Está escrita por Donald Spoto. Y la verdad que al principio no me ha llamado mucho la atención. Entonces me acordé de que Donald Spoto sí que es famoso por sus biografías. Así que me animé. Aquí he estado esperando. Un libro que he oído también críticas súper buenas. Es Cómo ser mujer de Caitlyn Moran. En la contracubierta pone que la autora usa mucho la ironía y el sarcasmo. Y a mí la verdad que eso me encanta. También tenía pensado leerlo el año pasado. Pero al final no pudo ser. Una joyita de mi estantería es esta. Querida Jane, querida Charlotte de Spido Freire. Este es un libro que bueno está desgraciadamente súper descatalogado. Yo lo conseguí de segunda mano. La verdad que tengo muchísimas ganas de leerlo. Porque creo que va a ser maravilloso conocer la vida de Jane Austen y Charlotte Duronte a través de la pluma de Spido Freire. Que seguro que está genial. Otra biografía de Jane Austen es esta, escrita por Oscar Sánchez. La verdad que lo está ojeando y tiene buena pinta. Lo que pasa que primero me gustaría leer esta otra, la de Lucy Worsley. Otra biografía es esta, escrita por Winifred Herring. Es de Emily Bronte y la verdad que tengo muchísimas ganas de leerla. También tiene súper súper buena pinta. Y ya el último libro de esta balda es una biografía novelada sobre las hermanas Bronte. El sabor de las penas, escrita por Jude Morgan. La estoy leyendo actualmente y bueno, tan solo voy por aquí. Porque la verdad que, bueno, la forma de narrar de Jude Morgan no es que me esté enganchando del todo. Pero bueno, ahí vamos. Y esta sería, chicas y chicos, la segunda balda. Ahora vamos a pasar a esta. Lo primero que nos encontramos es esta velita de Gingerbread. La verdad que huele súper súper bien. Por aquí tenemos esta otra vela. Y encima, como veis, hay una concha. Y es muy especial para mí porque la última vez que fui a la playa, antes de venir por primera vez a Madrid, la cogí. Y la verdad que, bueno, pues le tengo muchísimo aprecio. En esta balda, como veis, es la gran mayoría teatro, pero hay algunas excepciones. Como por ejemplo, la biografía de Tennessee Williams, sus memorias, dos novelas suyas y dos recopilatorios de sus relatos. Ya está todo quitado y el primer libro que aparece es El teatro completo de Miguel Miura. Ya sabéis que me gusta mucho este dramaturgo. Yo he leído Tres hombros de copa y Sublime Decisión. Y la verdad que me parecieron una maravilla. Seguido, también tengo El teatro completo de Oscar Wilde. Que tengo que decir que todavía no he leído ninguna de sus obras de teatro. Así que, a ver si este año cae alguna. La biografía que tengo en esta estantería, por excepción, porque quería que fuera todo obras de teatro, es la de Tennessee Williams. Y bueno, como tengo mucho de su teatro, pues quería que los libros de él y relacionados con él, pues estuvieran juntos. Así que aquí tenemos esta biografía. Es maravillosa, súper, súper completa. Y ya os hablaba de él en el top también de mejores lecturas. También de Tennessee Williams, que no son sus obras. Tengo sus memorias. Yo la verdad que cuando terminé de leer este libro, bueno, me había parecido maravilloso. Pero en realidad, donde creo o yo considero que se conoce mejor autor es en esta biografía, que es más objetiva. Pero bueno, también sus memorias están muy bien. Vamos también con excepciones. También tengo dos de sus novelas. Una es Moïse y el mundo de la razón, que no lo he leído todavía. Y otra es La primavera romana de la señora Stone. Ya sabéis que esta novela, bueno, estuvo bien, pero sin más. Ahora ya sí, vamos con sus obras de teatro. Y las primeras son El zoo de cristal y Un tranvía llamado Deseo. Os he hablado muchísimas veces de estas dos obras de teatro en el canal. He hecho relectura y, bueno, cada vez que las leo, pues me parecen todavía más maravillosas. Y da la casualidad de que también están en el top de mejores lecturas. También otras dos obras de teatro del autor son Una gata sobre un tejado de zinc, que estuvo súper bien. Y un análisis hecho por un loro, que es una obra súper, súper cortita. Ahora vamos con dos recopilatorios de relatos. Y tengo este que se titula Maltrago. Ya sabéis que, bueno, fue bastante decepcionante. No me gustó prácticamente nada. Ninguno de los relatos me llegó al 100%. Y, bueno, pues, tristemente es una decepción. Al igual que otro recopilatorio que tengo, que es este, Ocho mortales poseídas. En este caso tenemos seis relatos en los que, en todos, las protagonistas son mujeres. Pero la verdad que no me terminó de convencer al final. Después de unos días de reposo y tal, pues en realidad me di cuenta de que no me había gustado del todo. También otro libro que aparece por aquí es Dulce pájaro de juventud, Escaleras al techo y El cuaderno de Trigorín. Las tres tienen súper buena pinta, pero todavía no les he encontrado un hueco. Continuamos y tengo este recopilatorio. Como veis se ha dañado, se ha roto esta parte. Y me acabo de dar cuenta ahora cuando he ido a quitar los libros. Seguramente cuando estaba limpiando las estanterías y demás, pues lo debí de meter mal y se ha roto por desgracia. Así que luego le tengo que pegar con celo. Es de repente el último verano y otras piezas cortas. La verdad que, bueno, estuvo bien, pero tampoco me dejó mucho pozo estas obras de teatro. Ahora vamos con una obra de teatro que se me hizo bastante larga y es La noche de la iguana. Tiene bastantes páginas para hacer una obra de teatro y, bueno, aunque la trama principal y demás es bastante interesante, sí que es verdad que, bueno, pues se podría decir que me sobraron bastantes partes. Aún así no estaría mal darle una segunda oportunidad. También tenemos por aquí Verano y Humo, una obra de teatro que la verdad me gustó muchísimo y la tengo muchísimo, pero muchísimo cariño. Otra que he leído el año pasado es Orfeo Desciende, una obra de teatro que no está nada, nada mal. También tenemos La Rosa Tatuada, una obra que me gustó bastante y vi la adaptación cinematográfica y, bueno, es maravillosa casi, incluso mejor que la obra. Por aquí aparece No Sobre Ruiseñores, esta obra de teatro todavía no la he leído, pero también tiene muy buena pinta. Y una obra de teatro que me decepcionó un poquito es Especie Fugitiva, aunque, bueno, hay que recordar que es de las primerísimas obras que escribió el autor, pero, bueno, aún así me quedé un pelín fría, tengo que decirlo, aunque sí que tiene momentos bastante buenos. Aunque también una obra que escribió el autor en sus comienzos es Tormenta de Primavera y la verdad que está increíblemente mejor que Especie Fugitiva, por lo menos para mi gusto. Fue escrita un año después y la verdad que, bueno, tiene una evolución tremenda. Y también por aquí se nos cuela Siete personajes en busca de autor del Vigipirandelo. Esta es la única obra que tengo de este autor y todavía no he leído nada, así que tengo muchísimas, pero muchísimas ganas. Ahora vamos a pasar a Lope de Vega con El Antecristo. La verdad que jamás había oído hablar de esta obra de teatro y cuando la vi en una rirrit me llamó muchísima atención y tiene pinta de ser bastante interesante. Otra obra es Los buitres o La muerte de los amantes de Carles Jarillo Magnet. Tiene también súper buena pinta y es bastante cortita, así que, bueno, seguramente que en un rato se lea. También tengo por aquí Las niñas no deberían jugar al fútbol de Marta Uchaca. Por lo que leí en la contracubierta, esta parece ser una obra de teatro bastante, bastante diferente a todo lo que yo he leído antes, así que también tiene muy buena pinta. Ahora vamos con Alfredo Sanzol. Tengo varias obras de este dramaturgo. La primera que os enseño es La ternura, que es como un retelling de La tempestad de William Shakespeare. Y la verdad que me gustó muchísimo, pero muchísimo. Creo que fue de las mejores lecturas que hice en el 2020. Y por supuesto, si os gustó La tempestad de William Shakespeare, pues es muy recomendable La ternura. Del mismo autor, La respiración. En este caso, esta obra no me convenció tanto como La ternura, pero también está bastante bien. Ahora, un recopilatorio de escenas cómicas es En la luna. Y bueno, la verdad que no conecto mucho con la comedia de este dramaturgo. También tenemos por aquí otro recopilatorio. Está dividido en tres partes. La primera es Risas y Destrucción. La segunda, sí, pero no lo soy. Y la tercera, Días Estupendos. Y al igual que con el otro recopilatorio de escenas, pues en este caso sí que hubo algunas que me gustaron, pero bueno, la mayoría pues se me quedó un poquito floja. También por aquí tenemos Objetivo Macbeth de Fer Montoya. No he leído nada de este autor, pero bueno, la verdad que el título y el argumento pues me llamaron bastante la atención. Otro libro que también por argumento me llamó la atención es Mercado Libre de Luis Araujo. También me parece que tiene un argumento muy interesante. Y bueno, recuerdo estar en la librería y leerlo varias veces y ya finalmente decidirme y decir sí, realmente me llama la atención esta obra de teatro. También por aquí tenemos La vida es sueño de Calderón de la Barca. Una obra perteneciente al siglo de oro español. Es una de mis épocas preferidas en cuanto a teatro. Y bueno, pues La vida es sueño es indispensable. También la primera obra que yo leí de Alejandro Casona, que ya sabéis que me gusta muchísimo, fue Prohibido Sociedad en Primavera. La he leído varias veces y bueno, la verdad que cada vez que lo hago descubro algo nuevo. Me pasa lo mismo que cuando leo alguna de estas obras de Tennessee Williams. Una obra de teatro que sé que he leído pero de la que no recuerdo prácticamente nada es El Chico de la Última Fila de Juan Mayorga. Sé que leí esta obra en segundo bachiller, pero bueno, lo único que me acuerdo es que teníamos al personaje del profesor y al personaje de un alumno. Y bueno, pues intercambiaban ciertas opiniones y demás, pero la verdad que no me acuerdo de nada más. Y bueno, como veis es muy cortita, así que tal vez algún día haga una relectura. Una obra de teatro que me gustó muchísimo es Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Esta está considerada como una de las primeras obras feministas, aunque el autor no lo viera de ese modo. Y la verdad que bueno, es maravillosa, me gustó muchísimo. Y os hablo un poquito más de ella en un vídeo que hice recomendando obras de teatro. También tengo por aquí una edición de La Casa de Bernarda Alba. Vais a ver que también tengo otra. Y bueno, a esta en concreto le tengo muchísimo cariño. La ley cuando estaba en primero o segundo de bachiller, no me acuerdo. Y está genial. Es de lo mejorcito de García Lorca. Otra obra que tengo por aquí es La estanquera de Vallecas de José Luis Alonso de Santos. Esta es la única obra que tengo del autor y como veis es súper cortita. Así que espero darle pronto una oportunidad. Otra obra que tenemos por aquí es Morir de Sergi Belbel. Esta obra la leí en segundo de bachiller y me gustó muchísimo porque es como si estuviera dividida en dos partes. En la primera parte tenemos el comienzo de unas escenas y en la segunda tenemos el desenlace que es completamente sorprendente. También por aquí tenemos Los ochentas son nuestros de Ana Diosdado. De esta obra la verdad que bueno, recuerdo a un grupo de gente, unos jóvenes que se reunían en un garaje y charlaban un poco de sus vidas y demás. La verdad que no me dejó mucho por eso. Otra obra de teatro es Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernández Gómez. Recuerdo que leí esta obra en primero de bachiller y tengo aquí unos apuntes. Pero la verdad que solamente recuerdo que estaba ambientada en la posguerra civil española, creo recordar. Así que bueno, tal vez algún día haga una relectura. Continuamos, por aquí tengo a uno de mis dramaturgos favoritos, Alejandro Casona con La sirena varada y Los árboles mueren de pie. Ya sabéis que estas obras me gustaron muchísimo, sobre todo en especial Los árboles mueren de pie porque al final me conmovió muchísimo. De hecho creo que fue la primera vez que lloré con una obra de teatro. Por aquí aparece Romeo y Julieta de William Shakespeare. Es decir, vais a ver que tengo también otra edición de esta obra en la editorial Cátedra. Y bueno, la verdad que cuando estuve haciendo la limpieza de las estanterías pensé en sacar este ejemplar. Pero bueno, la verdad que le tengo cierto cariño. Y bueno, he pensado que igual si alguna vez le tengo que prestar a alguien Romeo y Julieta, pues preferiría que fuera en esta edición. Entonces de momento se queda conmigo. También aparece por aquí José Zorrilla con Don Juan Tenorio. Y con esta obra me pasa lo mismo, que la tengo en otra edición. Entonces he estado comparando introducciones y la verdad que lo que tiene la una le falta a la otra y viceversa. Entonces de momento me quedo con las dos porque complementan muy bien. También tengo por aquí Historia de una escalera de Antonio Vuelo Vallejo. Una obra de teatro maravillosa. Me gustó muchísimo. La leí creo que hace menos de un año y la verdad que bueno, me hubiera gustado leerla incluso antes. Está genial. Súper, súper bien. De hecho creo que en el vídeo que os recomiendo obras de teatro también aparece Historia de una escalera. Por aquí tenemos Eloisa está debajo de un almendro y las cinco advertencias de Satanás de Enrique Jardiel Poncela. Tiene crimen que todavía no haya leído nada de este dramaturgo, pero bueno, tengo muchísimas ganas. Y estoy segura de que estas dos obras me van a encantar. Tengo por aquí de Sofocles una edición súper viejita que la compré de segunda mano y están Ajax, Antígona y Edipo Rey. Antígona y Edipo Rey las he leído, pero Ajax todavía no, así que está pendiente. Seguimos con Antonio Vuelo Vallejo, un soñador para un pueblo. También pendiente, pero tiene buena pinta. Otro libro de William Shakespeare es Medida por Medida. Lo mismo, el argumento me llama muchísima atención, lo que pasa que todavía está sin leer. También una obra que tiene pecado que no haya leído todavía es Otelo de William Shakespeare. Empecé el año pasado leyendo la introducción y de hecho marqué algunas cositas que me parecían interesantes, pero lo que es la obra en sí todavía está sin leer. Así que bueno, espero que el año que viene me dé tiempo. También súper pendiente, Luces de Bohemia de Ramón del Valleclán. Está bueno, en la lista de los eternos pendientes y he oído cosas súper súper buenas, así que a ver si algún día le doy la oportunidad. También tenemos por aquí de Antonio Vuelo Vallejo, El sueño de la razón. Ese también me llama muchísima atención y bueno, esperemos que caiga más pronto que tarde. Aunque viendo todos los pendientes que tengo, seguramente que tarde un poco. Por aquí os enseño La señorita Julia de Stringberg. Es una obra maravillosa. También en el vídeo de recomendaciones os hablaba de ella y bueno, pues está 100% recomendada. Después de Aristófanes tengo Las nubes, Lisístrata y Dinero y solamente he leído Lisístrata, así que las otras dos están pendientes. Siguiente obra es Ubu Rey de Alfred Harry. Esta es una obra de teatro que yo la verdad no disfruté de nada, me pareció demasiado aburrida, demasiado inverosímil y extremadamente absurda. Ahora vamos con Plauto y tengo Anfitrión, Aurularia y Los cautivos. Esta última, Los cautivos, está en pendientes, pero recuerdo que las otras dos sí que las leí y de Anfitrión no me acuerdo mucho, pero de Aurularia sí. Y creo que era súper, súper divertido. Continuamos con Sófocles. Tenemos Electra, Filoctetes y Edipo en colono y solamente he leído Electra. Aunque ahora mismo creo que no sabría exactamente de qué va, la verdad que se me ha quedado un poco en blanco. De Bertolt Brecht, tengo Madre, Coraje y sus hijos y Vida de Galileo. Obras bastante interesantes. Por aquí tenemos Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores y Los sueños de mi prima Aurelia de Lorca. Tengo muchísimas ganas de leer ambas obras, pero sobre todo la primera. Continuamos con Alejandro Casona. Tengo por aquí La barca sin pescador y Siete gritos en el mar. Tienen ambas súper, súper buena pinta y estoy deseando leerlas. De Arthur Miller, ahora mismo solamente tengo La muerte de un viajante. Y digo esto porque va a llegarme un libro de él que es Las brujas de Salem para el club de lectura de teatro en el que estoy. Pero bueno, de momento solamente tengo La muerte de un viajante y tiene súper, súper buena pinta. Después de Molière tengo por aquí Tartufo, que ya sabéis que me gustó muchísimo. Os hablé de esta obra de teatro en noviembre. Y también tengo por aquí El avaro y El enfermo imaginario, que tienen ambos súper, súper buena pinta. Continuamos con Nosferatu de Francisco Nieva. Esta es una obra de teatro bastante divertida por lo que recuerdo y posiblemente sea lo único que yo he leído relacionado con los vampiros. Después de Ana Diosdado también tengo Usted, también podrá disfrutar de ella. En este caso todavía no he leído esta obra, así que bueno, espero reconciliarme un poco con la dramaturga porque ya sabéis que los ochentas son nuestros. No me terminó de convencer del todo. Seguimos con un clásico de Lope de Vega. Tengo El caballero de Olmedo y El perro del hortelano. Dos obras de teatro que os recomiendo encarecidamente porque me gustaron muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Fueron la verdad que bastante sorprendentes. Después tengo por aquí Marat Sade de Peter Weiss. Tengo que decir que esta obra de teatro me pareció bastante rara cuando la leí y ahora mismo no sabría decir exactamente de qué va. Por aquí tenemos a Angélica Liddle con El centro del mundo. Este es un recopilatorio que trae tres obras de teatro que serían Maldito sea el hombre que confía en el hombre, Ping Pan Kiu y Todo el cielo sobre la tierra, el síndrome de Wendy. Ya os comenté en algún vídeo que he leído todas varias veces, pero sobre todo el síndrome de Wendy. Por aquí tenemos Hasta que la muerte nos separe y Occidente de Rémi de Vos. Recuerdo que la primera obra estuvo bastante bien, pero la segunda me decepcionó muchísimo. Había demasiadas palabrotas para mi gusto, la verdad, y lo veía bastante innecesario. Ahora, de William Shakespeare tengo otra obra que es Antoni Cleopatra. He oído hablar maravillas, la verdad que me llama muchísima atención, pero todavía, desgraciadamente, no le he podido dar la oportunidad. Después, esta es una excepción que he hecho al meterlo aquí en esta estantería que sería solamente de teatro, es El sacrificio como acto poético de Angélica Liddle y se podría decir que es un recopilatorio de diferentes entrevistas que ha hecho la autora. La verdad que, bueno, las partes en las que habla de teatro y demás son bastante interesantes, pero en las que se mete ya más en profundidad en filosofía y eso, pues, bueno, la verdad que esas no me convencieron del todo. Ahora, tengo por aquí Miles gloriosos de Plauto y recuerdo haber leído la obra y haberla visto representada, pero la verdad que ahora mismo no sabría decir exactamente de qué va. Después, por aquí, tenemos Las vacantes de Eurípides. Esta obra también la leí y la vi representada, pero la verdad que solamente recuerdo a un grupo de mujeres. Así que, bueno, igual que con Miles gloriosos, tal vez no estaría mal una relectura. Y también tengo por aquí Yerma de García Lorca. Esta es una obra súper cortita que se lee en un santiamén y la verdad que me gustó muchísimo. Y ya por último, en este sitio privilegiado, tenemos Macbeth de William Shakespeare. Este fue el primer libro que me regaló mi pareja y la verdad que me hizo especial ilusión, así que por eso le tengo en este sitio tan especial. Ahora que ya hemos terminado con esta balda, vamos a pasar a la siguiente en la que continuamos con teatro y también tenemos algunas novelas. Como veis, tengo aquí un elefante de cuarzo rosa. Me lo regaló una de mis abuelas y la verdad que me parece precioso. Le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y aquí también tengo otra velita. Y continuamos con la siguiente balda y el primer libro es Tres sombreros de copa de Miguel Miura. Esta fue la primera vez que yo leí al dramaturgo en esta edición tan antigua que compré de segunda mano. La verdad que me gustó muchísimo y la guardo con mucho, mucho cariño. Después continuamos con Leandro Fernández de Moratín con El sí de las niñas. Tengo entendido que esta suele ser lectura obligatoria en el colegio. No fue mi caso, pero he oído cosas súper buenas de esta obra de teatro. También tengo Doravaro o La fuerza del sino de Duque de Rivas. También un pendiente. Continuamos con Alejandro Casona y La dama del alba. Tal vez debería de haber leído esta obra de teatro hace muchísimo tiempo, pero todavía no he tenido la oportunidad. Siguiente libro, Los pasos de Lope de Rueda. He leído algunos porque eran obligatorios en una lectura que tuve, pero el resto no. Están todavía pendientes. Seguimos con La dama duende de Pedro Caldeón de la Barca. Esta obra de teatro me gustó muchísimo, pero muchísimo. Ya sabéis que pertenece al siglo de lo español y bueno, pues os la recomiendo muchísimo si no la habéis leído. De Pedro Caldeón de la Barca también tengo El gran teatro del mundo y El gran mercado del mundo. Dos obras que, bueno, la verdad que me llaman muchísimo la atención y tengo muchas ganas. La verdad que no es una edición muy gruesa, así que puede que pronto le dé una oportunidad. También de Pedro Caldeón de la Barca tenemos El alcalde de Zalamía. Me llama muchísimo el argumento, creo que me puede gustar bastante y espero leerlo pronto. De José Zorrilla tengo aquí la otra edición que os comentaba antes de Don Juan Tenorio. Y bueno, la verdad que se complementan mutuamente por lo que he podido leer de las introducciones. Y ahora pasamos a Lope de Vega. Tengo por aquí La dama Boba. Tengo muchísimas ganas de leer esta obra de teatro porque he oído cosas maravillosas, pero la verdad que todavía no le encuentro hueco. También de Lope de Vega tengo por aquí esta edición de Fuente Ovejuna. Tengo también otra, pero bueno, la he reservado aparte para hacer un anjol, que os lo grabé junto con él organizando las estanterías, así que próximamente lo veréis. Y bueno, finalmente he decidido quedarme con esta edición y no con la otra. Del mismo autor, El perro del hortelano, ya os enseñaba antes una edición en la que tengo esta obra de teatro y El caballero de Olmedo. La verdad que, bueno, la otra edición no tiene introducción y esta sí me parece súper interesante, así que me quedo con él. Ahora pasamos a Pedro Muñoz Seca con La venganza de Don Mendo. Este también es un libro que me regaló mi chico y bueno, he oído cosas súper buenas, así que habrá que darle una oportunidad. Pasamos al gran Federico García Lorca. Tengo por aquí Bodas de Sangre, que lo leí en el mes de enero, así que en el próximo wrap-up tendréis mi opinión. Y bueno, pues es un imprescindible. Del mismo dramaturgo tenemos por aquí Así que pasen cinco años. Yo la verdad que no conocía de nada esta obra de teatro y mi chico me la descubrió, así que muchísimas gracias. También El maleficio de la mariposa. He oído hablar súper poco de esta obra, pero por lo que viene en la contracubierta, la verdad que tiene súper súper buena pinta. La otra edición de La casa de Bernarda Alba. Ya sabéis que me gustó muchísimo. Yo sinceramente me quedaría con esta edición, pero a la otra le tengo muchísimo muchísimo cariño por ser la primera vez que leía el dramaturgo, así que me quedo con ella. Pasamos ahora a Aristófanes con Los sacarnienses, Los caballeros, Las tesmoforias y La asamblea de las mujeres. Creo recordar que La asamblea de las mujeres sí que la leí en un documento que nos pasó una profesora en la carrera, pero no estoy segura. En cualquier caso, si alguna vez cojo este libro, pues me leeré las cuatro. De Anton Chekhov lo único que tengo es este recopilatorio que viene en cuatro obras de teatro. Tenemos La gaviota, El tío Bania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos. Y tengo que decir que tristemente solo he leído El jardín de los cerezos, pero las otras tres historias pues también tienen súper súper buena pinta. Ahora pasamos a Las tragedias, volumen 1 de Eurípides. De las seis o siete obras de teatro que hay en este recopilatorio, yo solamente he leído media, así que las demás las tengo pendientes. Por aquí aparece Hamlet de William Shakespeare. Esta fue la obra con la que yo conocía al dramaturgo y bueno, me maravilló, me gustó muchísimo. Tengo esta edición que es en bilingüe, por supuesto la obra es más cortita. Y bueno, pues me parece una edición maravillosa, os la recomiendo 100%. Es una obra que me maravilla, me gusta muchísimo. También tengo aquí la otra edición de Romeo y Julieta y bueno, ya os comentaba que yo tal vez me quedaría con esta y la otra pues saldría de las estanterías, la que os enseñaba antes. Pero bueno, pues por ser la primera vez le tengo cierto cariño a la otra. Aunque esta por supuesto trae una introducción maravillosa. Tenemos por aquí las tragedias completas de Esquilo y yo tengo que decir que solamente he leído Agamemnon, así que me quedan muchas, muchas por leer. Os enseño por aquí de George Batchner La muerte de Danton y Boisec. Ya sabéis que La muerte de Danton se me hizo bastante aburrida, bastante tediosa y bueno, pues parecía inacabable. En cambio Boisec, que es una obra que está inconclusa, que tiene escenas de una página o menos que están sin terminar, pues la verdad que se me hizo muy amena y bastante entretenida. Es súper, súper interesante. Ahora ya pasamos a las novelas. Y os enseño por aquí El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Un clásico que tengo súper, súper pendiente y que espero este año ponerle remedio. También os enseño de Rachel Ferguson Las Bronte fueron a Woolworths. La verdad que me llamó muchísimo la atención esta novela y bueno, no sé si tendrá relación directa con Las hermanas Bronte. Yo creo que no, pero aún así el argumento me pareció bastante interesante. Después, otro libro es de Jans Christian Grondal. Es A veces estoy contenta pero tengo ganas de llorar. Me sorprendió por el título y aparte por lo que viene en la contracubierta. Ahí lo veis, que me llamó muchísimo la atención. Es una novela muy cortita que ojalá hubiera leído ya porque tengo muchísimas, muchísimas ganas. Así que a ver si este año le hago un hueco. Ahora vamos con Vera de Elizabeth Bonarmin. Esta es una novela que he empezado a leer hace un par de días, voy por ahí. Y la verdad que me está gustando muchísimo, así que espero pronto poder hablaros de ella. También de la misma editorial tengo por aquí Soledad de Víctor Catalá. Esta es una novela que también me llama muchísimo la atención y espero este año hacerle un hueco. Por aquí tengo uno de los últimos libros que ha llegado a mi estantería, que es La Malcasada de Carmen de Burgos. Me lo ha regalado mi chico por mi cumpleaños y la verdad que me ha hecho muchísima, pero muchísima ilusión. Así que también tengo muchas ganas. Ahora vamos con dos novelas de Sally Rooney. Tengo por aquí Gente Normal. Ya sabéis que me gustó muchísimo esta novela. Y aunque hace ya bastante que la leí, a día de hoy todavía me sigo acordando. De la misma autora tengo Dónde estás, Mundo Bello. He estado todavía pendiente por leer. Ahora pasamos a Silvia Plath con La Campana de Cristal. Es lo único que tengo de la autora y todavía no lo he leído. Espero este año de verdad de la buena hacerle un hueco porque, bueno, tengo también muchísimas, pero muchísimas ganas. Ahora vamos con un libro de autoayuda, el único que yo he leído, que es Tus zonas erróneas de W. W. Deyer. Ya os he hablado muchísimas veces en el canal de este libro y, bueno, como veis tiene muchísimos post-its porque me pareció súper, súper interesante. Otro libro que aparece por aquí es Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus de John Gray. Me lo recomendó una chica hace un tiempo y la verdad que cuando lo vi en una reread pues me llamó bastante la atención. Después, Un grito de amor desde el centro del mundo de Kiyoichi Katayama. Ese es un libro asiático que ahora mismo si lo pienso, la verdad que no me dejó mucho pozo, aunque sí que me gustó bastante cuando lo leí. Después, un libro que tengo súper, súper pendiente y que me ha gustado muchísimo la película es Criadas y señoras de Katelyn Stockett. Tengo muchísimas ganas de leer este libro que, bueno, es un poquitín grueso porque la película, ya os digo, que me gustó muchísimo. Ahora, mi libro favorito del 2021, El Reseñor de Christine Hanna. Es una novela maravillosa sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la invasión de Francia y, bueno, pues la verdad que es una historia maravillosa que me gustó muchísimo. También, de Dulce Chacón, tengo por aquí La Voz Dormida. Es el primer libro que he leído este año, 2022, así que en el próximo Wrap Up ya os hablaré de él. De Torcuato Luca de Tena, tengo por aquí Los renglores torcidos de Dios. Este es un libro que me llama muchísimo la atención por la premisa que tiene. La verdad que me parece súper, súper interesante, así que espero que este año caiga. Y por aquí tenemos Una distopía, 1984, de George Orwell. Es lo único que he leído del autor y, bueno, la verdad que no estuvo mal. Por aquí tenemos El mundo amarillo, de Albert Spinoza. La verdad que he escuchado críticas bastante buenas y tengo muchas ganas de leerlo. Por aquí tenemos Una biología, que es de Elizabeth Benavent. La primera parte fuimos canciones y la segunda seremos recuerdos. Todavía no lo he leído, lo pensaba hacer el verano pasado, pero la verdad que no me dio tiempo. Pensaba que ya habíamos terminado con teatro, pero no, tengo todavía por aquí un par de libros. Tengo que decir que ahora mismo solamente he leído Macbeth y la tempestad, así que todos los demás todavía están en pendientes. Seguimos del mismo autor con Julio César, también una obra de la que he ido a hablar maravillas, pero sigue en pendientes. Y ahora ya sí, para terminar con teatro, lo hacemos con Henrik Ibsen y su obra Brandt. Como veis, es un poema dramático en cinco actos. La verdad que, bueno, yo no conocía esta obra y cuando la vi en una librería de su mano me llamó muchísimo la atención. Así que no me lo pensé dos veces. Bueno, ya casi estamos terminando con esta balda. Por aquí tenemos La ridícula idea de no volver a verte de Alonso Montero. Ya veis que es una novela súper cortita y tengo muchísimas ganas de leerla porque he escuchado críticas súper, súper buenas. Por aquí tenemos Marianela de Benito Pérez Galdós. Ya sabéis que me gustó muchísimo. Está en mi top 10 de mejores lecturas del 2021. Y bueno, si no la habéis leído, os recomiendo muchísimo esta novela. También de Benito Pérez Galdós tengo por aquí Misericordia. Me llama muchísimo la atención pero bueno, todavía no le he encontrado hueco. El siguiente libro es de Ernesto Sábato y se titula El túnel. Tiene súper buena pinta pero bueno, todavía no le puedo dar la oportunidad. Aunque he escuchado críticas súper, súper buenas. El siguiente libro es de Zoe Valdés, Lobas de mar. Y bueno, la verdad que yo no conocía este libro hasta que una chica me dejó en comentarios que como me había gustado tanto la biología de Miril Kalmel, La hija del mar, pues tal vez Lobas de mar también me gustaría. Así que bueno, está en pendientes pero tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. Y ya para terminar con esta balda, el último libro es Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas de Lucía Echevarría. La verdad que me da muchísima la atención este libro y tengo muchas, muchas ganas. Y ya hemos terminado con esta balda, así que la última que queda de esta estantería grande es la que está abajo del todo. Los dos primeros libros que encontramos en esta balda son de Kate Morton. Por un lado tengo La casa de Riverton y por otro El jardín olvidado. La verdad que ambos tienen súper, súper buena pinta pero yo creo que voy a empezar por La casa de Riverton. Después tengo un libro que bueno, parece ser muy especial porque nos cuenta la historia de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen pero vista desde la perspectiva de los criados de la casa. Entonces bueno, me parece súper interesante y tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de leer este libro. Después tenemos de Miril Kalmel, que ya sabéis que me gusta muchísimo, La boda de Leonor. La verdad que me llama muchísima atención este libro, aunque es un poquito grueso, pero bueno, la verdad que seguro que está súper, súper interesante. Después tenemos aquí una trilogía, también de Miril Kalmel, es la trilogía de El canto de las brujas. Este es el volumen 1, La gruta de Melusina. Después el volumen 2 es El príncipe cautivo. Y el volumen 3 es El secreto de las alas. Ya sabéis que bueno, yo no soy mucho de trilogías y demás, pero bueno, en este caso, como está escrita por Miril Kalmel, pues quizás hace una excepción. Ya he empezado con el primer volumen, de momento tan solo voy por ahí, pero bueno, me está interesando bastante. Continuamos con El tejido de los días, de Carlos Auren Sanz. De este libro ya os hablé en el último book haul y os comentaba una pequeña curiosidad, por así decirlo, que me sucedió con él. También tenemos por aquí Palmeras en la nieve, de Luz Habás. Yo tenía muchísimas ganas de tener este libro y de leerlo y demás, pero bueno, al final no me terminaba de animar por lo grueso que es. Pero bueno, va a haber una lectura conjunta en abril, así que bueno, no me lo pensé dos veces y ya me hice con él. Otro tocho que tenemos por aquí es Mariela de Yolanda Guerrero. La verdad que, bueno, pues este libro también tiene su historia y bueno, pues la verdad que me llamó muchísimo, muchísimo la atención cuando me acerqué a él. Tenemos por aquí un clasicazo español, Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Jaldós. Ya sabéis que, bueno, Marianela, os lo he comentado antes, me gustó muchísimo y me llama muchísimo la atención el argumento de Fortunata y Jacinta. Así que, bueno, tal vez este año o si no, el año que viene, pues seguramente que caiga. Por aquí tenemos La vida empieza hoy de Douglas Kennedy. Este libro que tengo desde hace muchísimo, pero muchísimo, muchísimo tiempo, antes incluso de que me gustara tanto leer. Y bueno, pues la verdad que es un eterno, eternísimo pendiente porque la verdad que todavía no lo he leído. Ahora vamos con la biología, la famosísima biología de La hija del mar, de Mireille Calmer. Ya sabéis que yo la tengo en un único volumen y bueno, pues es una maravilla de historia, la verdad que me gustó muchísimo y no puedo parar de recomendarosla. Yo a esta biología, a la de La hija del mar, llegué a través de este libro que es Lady Pirata y es la primera parte de la biología. La segunda solamente se puede conseguir en esta edición que trae las dos, pero bueno, la primera está suelta en esta y bueno, pues también tiene su historia y bueno, pues le guardo muchísimo, pero muchísimo cariño a este volumen. Continuamos con Julie Klassen, el puente de Belle Aisland. No he leído todavía nada de Julie Klassen, pero he oído hablar, bueno, cosas maravillosas para leer así entre lecturas más exigentes tal vez, pues sea buena opción. Así que aquí está esperando. Seguido tenemos La locura de Lord Fenton, de Josie S. Killpack. Ya os he hablado de este libro y es que, bueno, me gustó muchísimo porque es una lectura, por decirlo de alguna forma, muy poco exigente. Y eso era justamente lo que yo necesitaba en el momento en el que cogí este libro. Está bastante bien y cumple a la perfección la función de entretener. Después tenemos por aquí Edenbrook, de Julian Donaldson. Este libro me da muchísimo, pero muchísima atención y he sentido la tentación de empezarlo ya bastantes veces, lo que pasa que al final siempre se me ha colado alguna otra lectura. También en la línea de La locura de Lord Fenton, por ejemplo, tengo El coraje de Miss Redfield, de Anna R. Cañil. Este libro a priori no me llamaría la atención, pero bueno, cuando leí La contracubierta y vi que podía ser de ese estilo, pues pensé que para esos momentos en los que me apetece leer, pero no quiero ninguna trama muy enrevesada, ni que pensar mucho, pues la verdad que me pareció buena idea. Continuamos con El abanico de seda de Lissassi. Tengo muchísimas ganas de leer este libro, es de literatura asiática y seguramente en el marzo asiático caigo. También tengo por aquí La elegancia del erizo, de Muriel Barberi. De este libro he escuchado críticas súper, súper buenas y la verdad que me apetece mucho leerlo, lo que pasa que todavía no le encuentro ese hueco. Seguimos. De Espido Freire tengo también Melocotones helados. He oído hablar bastante bien de este libro y tengo que decir que en marzo lo leeré en un club de lecturas. Y ya el último libro de Estabalda es Ya no sufro por amor de Lucía Echevarría. La verdad que me llama muchísima atención este libro, sobre todo por lo que trata. La verdad que me interesa bastante, así que bueno, estoy deseando hacerle un hueco. Y ahora que ya hemos terminado con la última balda de la estantería grande, vamos a pasar a la pequeñita que está al lado. Aquí la verdad que hay un popurrí de todo. Tengo libros de artes escénicas, novelas, libros sobre Marilyn Monroe. Y bueno, la decoración que tengo aquí la verdad que me gusta bastante. Tengo esta figurita de Buda junto con una vela. Y aquí tengo piedras de cuarzo rosa y piedrecitas de amatista. Y el primer libro que encontramos en esta estantería es El actor y la diana de The Clam Donnellan. Tenía pensado el año pasado leer este libro porque la verdad que me llama muchísimo la atención, pero por falta de tiempo no pude al final. También tengo este que se titula Prohibido escribir obras maestras de José Sánchez Sinisterra. La verdad que me gustó muchísimo. Cuando lo leí tengo muchísimos post-its porque la verdad que en este libro hay cosas súper, súper interesantes para escribir obras de teatro. Siguiente libro. Aquí ya empezamos un poco más con metodología. Es de William Layton. Se titula ¿Por qué? Trampolín del actor. Y bueno, es un libro que, como veis, también me ha gustado muchísimo. Y bueno, se podría decir que es bastante básico, es un poco de iniciación, pero yo creo que es súper, súper necesario para asentar un poquito las bases. También tenemos por aquí El método del actor se estudió. Este libro lo quería desde hacía muchísimo tiempo y desde hace unos meses que lo tengo todavía ni siquiera lo he leído. O sea que imaginaos, la verdad que, bueno, no es que sea muy grueso y me da muchísimo, pero muchísimo, muchísimo la atención El método de Lee Strasberg. También tenemos por aquí de Cristina Rota Los primeros pasos del actor. Tengo que decir que de este libro he leído tan solo ciertas partes, no entero. O sea que todavía está en libros pendientes. Otro libro es El teatro con oportunidad de María Laura Fernández e Isabel Montero. Este libro le leí para hacer un trabajo. De hecho aquí, como veréis, tengo ciertos apuntes que no quería que se me perdieran. Entonces los metí dentro del libro. La verdad que está bastante, bastante bien. Cuenta cosas súper interesantes. Seguimos con libros de artes escénicas y por aquí tengo un reto para el actor de Uta Hagen. La verdad que de este libro he leído tan solo partes, entonces seguramente que cuando lo vuelva a coger ya sí que sí me lo lea entero. Siguiente libro es La voz y el actor de Cecily Berry. Este libro me gustó muchísimo cuando lo leí. Hice un trabajo sobre él en la universidad y la verdad que estuvo genial. También tengo por aquí, como no, Sobre la técnica de actuación de Michael Chekhov. Bueno, este es un libro que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. La verdad que todo él en sí es un gran post-it porque, bueno, me parece maravilloso. Si os interesa, os lo recomiendo muchísimo. Por aquí tenemos Antes de actuar de Anne Bogart. Este libro fue una recomendación de un profesor. La verdad que me llamó muchísimo la atención y lo empecé a leer, pero tan solo me quedé ahí. Así que, bueno, habrá que volver a retomarlo. Ahora, bueno, casi hemos terminado con los libros de artes escénicas, pero los siguientes que vienen son El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En esta edición de Reino de Cordelia tan bonita. Es la edición sin censura y, bueno, la verdad que me gustó mucho cuando lo leí. Y yo tenía, antes de tener esa edición, esta que, bueno, es la que sí que viene censurada, tiene muchos más capítulos y demás. Por un momento pensé en sacar esta edición y quedarme con la que es sin censura. Pero, bueno, después me di cuenta de que, bueno, esta, bueno, pues podía ser otra historia, ¿no? Porque, bueno, tiene cosas añadidas y demás, aunque está con la censura. Pero, bueno, yo creo que podría ser igualmente interesante. Así que, nada, las dos se quedan. La siguiente novela es Los habitantes del bosque, de Thomas Hardy. Ya os comenté en el book haul anterior que tengo muchísimas ganas de leer esta novela. Al igual que la siguiente, que es La librería de Penelope Fitzgerald. Ya os comenté que la película me había gustado muchísimo y espero que la novela también. Y también espero este año darle una oportunidad. Ahora, tenemos por aquí La gente feliz lee y toma café. Este es un libro que, a priori, a mí la verdad que no me llamaría la atención, pero vi un vídeo de un chico que lo recomendaba muchísimo. Que decía que le había encantado, pero ya que lo había leído desde hacía muchísimos años y que todavía le seguía gustando muchísimo. Así que, bueno, cuando lo vi no me pude resistir. Por aquí tenemos un libro que le tengo súper, súper pendiente. Es de William Maxwell y se titula Vinieron como golondrinas. También he oído hablar súper, súper bien de él. Como veis, no es muy grueso y la verdad que tengo muchísimas ganas de leerlo. También por aquí tenemos Anotaciones circulares de Yvain Petit. La verdad que, bueno, me llamó muchísimo la atención no solo la cubierta de este libro, sino lo que viene aquí atrás en la sinopsis. La verdad que tengo muchísima curiosidad por leer esta novela. Otro libro es Azúcar quemado de Afnidoshi. Ya os lo comenté en el último book haul que, bueno, tengo las expectativas bastante altas con esta novela y creo que me puede llegar a gustar muchísimo. Otro libro es La dependienta de Sayaka Murata. Ya sabéis que me tocó en un sorteo en la reread de Tirso de Molina, pero que yo ya lo había leído en digital. Aún así, bueno, pues me ha hecho muchísima ilusión poner todos los post-its que tenía yo puestos en la edición en digital. Ahora vamos con un libro de Marilyn Monroe. Este se titula Fragmentos y, bueno, ya sabéis que por dentro es bastante bonito. Y, bueno, hay fotografías y documentos de la propia actriz, de sus diarios. Así que, bueno, es un libro súper, súper especial. Y otro libro, también de Marilyn, es este, Marilyn Íntima. También tiene algunas fotografías y demás. Aunque, como os comentaba en el book haul, yo creo que este es un poco más de consulta. Continuamos y el siguiente es Historia básica del arte escénico de César Oliva y Francisco Torres Monreal. Este libro, la verdad, que me ha ayudado muchísimo a lo largo de todos estos años que he estado estudiando artes escénicas. Ya veis que tiene bastantes post-its, cada uno de su madre y de su padre. Porque, bueno, antes cuando estaba en bachiller, pues no me importaba mucho tener los post-its descolocados o de tamaños o colores diferentes. Ahora ya sabéis que soy un poco más meticulosa. Este, por ejemplo, le puse hace poco para hacer un trabajo. Y, bueno, pues es un libro muy, muy recomendable para la gente a la que le interese las artes escénicas. Y ya el último libro de artes escénicas que tengo es el último Stanislavski de Maria Ossipovna Neville. La verdad que de este libro creo que solamente he leído una pequeña parte, así que se podría decir que está entero en mi lista de libros pendientes. Y ya para terminar con esta balda, el último libro que os tengo que enseñar es My Story y Memorias de Marilyn Monroe. Ya sabéis que este libro viene con fotos de la actriz y, bueno, pues, qué decir, estoy deseando leer las memorias de Marilyn Monroe. Sé que me van a gustar muchísimo y espero que muy, muy prontito caiga. Y ya hemos terminado con esta balda y pasando a la siguiente nos encontramos con la balda que era exclusiva de Agatha Christie. Pero ya no, porque al reorganizar las estanterías y demás, pues ha habido algunas modificaciones. El primer libro de Agatha Christie que nos encontramos en esta balda es Muerte en las nubes. Ahora va a haber varios de esta escritora. También un crimen dormido. Primeros casos de Poirot. Némesis. Cianuro espumoso. La venganza de Nofred. La muerte de Lord Edward. Este me llama especialmente la atención. Cita con la muerte. El tren de las 4.50. Testigo de cargo. El misterio del tren azul. Todos estos de momento los tengo sin leer. Tres ratones ciegos, que creo que es un recopilatorio de varios relatos. El secreto de Chimneys. Este también tiene súper, súper buena pinta. El hombre del traje color castaño. Matar es fácil. Una obra de teatro que se me olvidaba que estaba aquí. Es La ratonera. Un cadáver en la biblioteca, que ya sabéis que me decepcionó un poquito. Las manzanas, que fue el último libro que leí de Agatha Christie. Asesinato en el campo de gol. Asesinato en Mesopotamia, que fue el primer libro de Agatha Christie que yo leí. Y por aquí tengo colocados varios, pero ahora vamos con los que están ahí. Tenemos por aquí Los asquerosos, de Santiago Lorenzo. Después un libro que tengo infinitas ganas de leer, que es La autobiografía de Agatha Christie. Lo que pasa que, como veis, es un poco tochito. Y continuamos con dos libros que me parecen súper, súper interesantes. Entonces, por un lado tengo aquí Los planes del crimen y por otro Los cuadernos secretos. Estos libros son muy especiales porque, bueno, a partir de, bueno, en este caso que es el que he podido leer un poco, a partir de los cuadernos que tenía Agatha Christie para cada una de sus novelas, en los que apuntaba, pues, cómo eran los personajes, las diferentes tramas, las ideas que tenía y demás, pues, bueno, se va sabiendo un poco cómo escribía sus novelas y demás. Aunque tengo que decir que, bueno, las partes que yo he leído, porque me hizo falta para una obra de teatro, pues, la verdad que hacen spoiler de algunas novelas. Así que, bueno, habría que leerse primero la mayoría de sus novelas, por lo menos, para leer este. Pero, bueno, yo la verdad que prácticamente ni me acuerdo. Volvemos con novelas de Agatha Christie. Está por aquí El misterio de la guía de ferrocarriles, que ya sabéis que me gustó muchísimo. También tengo Cinco cerditos, también estuvo muy bien. Les anuncio un asesinato. El misterioso caso de Stiles, la primera novela de Agatha Christie, y yo creo que está súper, súper bien. El asesinato de Roger Ackroyd, ya sabéis que por el momento es mi novela favoritísima de Agatha Christie. También Asesinato en el Onion Express, muy bueno, aunque la película, ya sabéis que me gustó un poquitín más. Después, Diez negritos, también un clasicazo. Muerte en la vicaría, este todavía no lo he leído y espero hacerlo este año. Muerte en el Nilo, este le quería haber leído el año pasado, pero bueno, al final no da tiempo. Así que para este año también queda súper, súper pendiente. La casa torcida, he leído críticas súper, súper buenas y la verdad que planeo leerlo este año. Y por aquí tenemos este librito tan pequeño, como veis es súper finito, de Agatha Christie. La verdad que es bueno para fans de Agatha Christie porque trae algunas curiosidades sobre la escritora y demás y cuáles eran sus novelas favoritas de todas las que había escrito. Y por aquí tenemos la última novela de Agatha Christie que tengo por enseñaros. Ya veis que es una edición súper, súper viejita, pero bueno, a mí me encanta porque estaba en casa de mi abuela. Y ahora pasamos de Agatha Christie a Leopoldo a las Clarín. Ya sé que no pega mucho, pero bueno, por tema de espacio, la regenta se tiene que quedar ahí. Ahora, solamente me quedan dos libros. Uno es La desaparición de Stephanie Miler de Joel Dicker. Ya veis que es un señor tocho, la verdad que me impone un poco, pero al mismo tiempo tengo muchísimas ganas de leerlo y de saber cómo es la pluma del autor. Y ya por último, para finalizar esta estantería, os tengo que enseñar Pétalo Carmesí, Flor Blanca de Michael Faber. Yo os comentaba en el book haul que este libro le quiero leer para una de las premisas del reto de Adrián de Victorian Spirit. Así que seguramente que este año caiga. Y finalizada esta balda, bajamos por aquí a la última de este mueblecito. Y como veis hay muchísimos libros, así que vamos a ello. Ya he quitado todos los libros de la estantería y el primero que aparece es Las aventuras de Robin Hood de Howard Pell. Sí, todavía no le doy este libro, pero tengo muchísimas ganas porque yo vi la película de dibujos cuando era pequeña y la verdad que me gustaba muchísimo. También por aquí tengo Papadito Piernas Largas de Gene Webster. De todo el tiempo que llevo consumiendo vídeos de YouTube y demás, solamente he escuchado a una persona hablar de este libro. Decía que estaba súper, súper bien. Y la verdad que el verano pasado me lo quise llevar a Cantabria para leerlo, pero bueno, al final me decanté por otros. Pero aún así espero que no pase mucho tiempo sin leerlo porque tiene la verdad que es súper, súper buena pinta. Al igual que este que es Poyana de Eleanor H. Porter. Yo tengo estos libros que son de la editorial B-Block desde hace bastantes, bastantes años. Tiene también súper, súper buena pinta y a ver si lo leo pronto. Y ya, de esta editorial el último que tengo es Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. No es que haya escuchado críticas demasiado buenas sobre este clásico, pero bueno, yo no he leído nada del autor. Es lo único que tengo una estantería y la verdad que sí, sí que me llama la atención. Así que habrá que darle una oportunidad algún día. También por aquí tenemos Scaramouch de Rafael Sabatini. Con este libro y con otros que os voy a enseñar a continuación, me pasa una cosa. Y es que yo hace mucho tiempo estaba buscando por Wallapop un libro en concreto, que ahora no recuerdo cuál era. Y lo vendían junto con este y otros más. Y bueno, pues la verdad que en vez de cogerme suelto, pues me cogí el pack entero. Pero ya os digo que fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. A día de hoy, pues este libro tal vez no me lo cogería. Pero bueno, lo tengo en la estantería porque quién sabe, tal vez algún día pues me apetezca leerlo. El siguiente es Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle. Este libro sabéis que me gustó bastante. Creo que lo tenéis en el wrap-up de octubre. Creo que es en ese wrap-up donde os hablaba de él. Y bueno, pues la verdad que estuvo bastante bien. Fue lo primero que yo leí de Conan Doyle. También tengo por aquí El cartero siempre llama dos veces de James D. McCain. Este libro lo leí antes de tener el canal en el 2020. Y claro, pues no lo había podido sacar en ningún vídeo. Y por suerte grabé el top de mejores lecturas del 2020. Y lo pude mencionar en menciones especiales. Porque este libro la verdad que me gustó muchísimo, pero muchísimo. Como veis es súper corto, súper súper corto. Y lo recomiendo mucho. Está súper súper bien. También de este mismo pack que os comento, tengo por aquí de Carter Dixon, Sangre en el Espejo de la Reina. Yo la verdad que no conocía de nada este libro, pero bueno, la verdad que me llamó la atención cuando busqué información sobre él en Goodreads. Y también tengo por aquí El secuestro de Miss Blandis, de James Haldí y Cheese. Yo la verdad que no conocía tampoco de nada este libro, pero cuando vi la sinopsis en internet me llamó muchísimo, muchísima atención. Así que a ver si a estos dos les doy una oportunidad pronto. Después, por aquí tengo Las nuevas Mil y una noches de Robert Louis Stevenson. Este es el volumen 1 y este es el volumen 2. No he leído estos libros. Sí que me gustaría leerlos, pero pues no sé cuándo. Aún así, si veo que va pasando mucho tiempo y que no los leo, pues por supuesto que saldrán de las estanterías. Eso lo tengo claro. También de un pack en el que venían varios libros, pues también estaban estos, pues tenemos de Richard Wagner unas obras escogidas que son Tannhauser, Parsifal y Tristan e Isolda. También están sin leer. Espero algún día darles la oportunidad, pero bueno, si veo que va pasando el tiempo y no es así, pues fue lo mismo, saldrán de las estanterías. También de Ovidio tengo La metamorfosis. Escuché creo a una persona, que ahora no recuerdo, hablar súper bien de este libro y bueno, pues decidí que se quedaba en la estantería. Así que a ver si lo leo pronto. De Lord Byron. Tengo por aquí Obras escogidas. La verdad que sí, me llama mucha atención este escritor, porque tampoco he leído nada. Pero bueno, pues aquí está esperando. La verdad que estos libros, que veis que son de la misma colección, pues lo he dicho, me venían en un pack súper súper grande y dije, bueno, pues venga. A ver qué tal. También, Las aventuras de Sherlock Holmes. Ya sabéis que lo leí y que me sirvió para una de las premisas del reto de Victorian Spirit. Está súper súper bien. La mayoría de los relatos me han gustado mucho. Ahora vamos con dos libros que pertenecen a una saga, que seguramente que a muchas y muchos os sorprenda que tenga. La primera parte es Hechizos de amor y la segunda Polvos mágicos. Como os digo, es una saga, pero al castellano solamente están traducidos estos dos. Os lo comentaba ya en un booktag, que bueno, pues estos libros, concretamente el primero, llegó a mí hace muchísimos años de una forma, pues bueno, bastante peculiar, por así decirlo. Yo, así contado brevemente, pues era bastante pequeña y bueno, pues yo vi una portada rosa con un gatito y bueno, pues me quedé loca perdida. Claro, evidentemente este libro, pues no era para una niña de mi edad, ¿no? Pero ya después cuando lo leí, creo que fue hace año y medio, dos años, pues me gustó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. La pena es que eso, que solamente el uno y el dos están traducidos al castellano y el dos todavía lo tengo pendiente. Así que a ver si le doy una oportunidad pronto, porque claro, va a pasar mucho tiempo y al final la trama del primero, pues se me terminará olvidando. Después de Edith Wharton, tengo por aquí la carta. Yo no conocía de nada este libro, pero creo que acababa de leer hacía poco La edad de la inocencia de la misma autora y la verdad que me llamó mucha atención cuando lo vi en una librería de segunda mano, creo que fue. También por aquí tenemos Momo de Michael Ende, todavía no lo he leído. Me hubiera gustado hacerlo el año pasado, pero bueno, al final no me dio tiempo y esperemos que este año caiga. Por aquí tenemos Las brujas de Roald Dahl. Este libro no está leído todavía, pero bueno, la verdad que no estoy segura del todo si me apetece leerlo o no. Me lo tendría que pensar. Otro libro que tenemos por aquí es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Ya sabéis que lo leí el año pasado y me gustó bastante. También por aquí tenemos Otra vuelta de tuerca de Henry James. Este es un libro del que, bueno, he oído tanto cosas buenísimas como cosas malísimas, entonces yo no sé muy bien qué esperarme. Pero bueno, como es un libro cortito, tal vez pronto le dé la oportunidad. Y también por aquí tenemos La perla de John Steinbeck. Lo leí también el año pasado, si no recuerdo mal. Y bueno, fue un poco una lectura agridulce. Hubo partes que sí me gustaron, hubo otras que no. Pero bueno, en general es una lectura un poco dura en cuanto a que la historia posee es realmente triste, la verdad. Ahora vamos con Momentos estelares de la humanidad. 14 miniaturas históricas de Stefan Zweig. Yo la verdad que no conocía de nada este libro, pero una vez tuve la oportunidad de leer el prólogo y me llamó muchísimo. Así que cuando lo vi en una librería de segunda mano, pues no me pude resistir. También tenemos por aquí de Lucía Echevarría, ¿Por qué el amor nos duele tanto? Este libro la verdad que me gustó bastante, me pareció súper, súper interesante. Fue lo primero que yo leí de la autora y la verdad que, bueno, me cambió un poco la forma de ver las cosas. La verdad, fue súper, súper interesante. Ya veis que tengo bastantes cosas marcadas. Y bueno, si os llama la atención, os lo recomiendo muchísimo. Después, por aquí tenemos La felicidad es el problema de Pedro Vivar Núñez. Este es un libro de crecimiento personal que me llamó muchísimo la atención cuando le vi en la librería. Todavía no le he dado la oportunidad, pero espero hacerlo pronto. También, un libro de crecimiento personal es Cómo vencer el miedo, dejar de procrastinar y convertirse en una persona de acción, de Steve Olin. Este libro, así tan presuntuoso, por así decirlo, pues a mí en principio no me llamaría la atención. Pero la verdad que yo tengo el problema de que procrastino bastante. Muchísimo, la verdad. Entonces, bueno, cuando lo vi, pues la verdad que pensé que sí que me podría ayudar. Entonces, mi idea es leer primero este y luego el de La felicidad es el problema. Así que, a ver qué tal. Espero que sea este año porque, bueno, pues el problema está ahí, pero bueno, pues si no, será el año que viene. Ahora, un libro que tengo empezado desde hace muchísimo tiempo es Conseguir una memoria asombrosa de Dominic O'Rae. Este libro le empecé hace unos dos años, más o menos. Me quedé por aquí, en la página 40, acabo de mirar. Y bueno, pues la verdad que sí que me estaba gustando, me estaba interesando. Pero la forma de explicar del autor, recuerdo que era muy clara y había ejercicios aparentemente fáciles. Pero dejé de leerlo y bueno, pues ahí se ha quedado. Así que no sé, a ver si algún día lo leo porque, bueno, está puesto en Woodridge como que es una lectura que estoy realizando. Pero vamos, desde hace unos dos años. Ahora vamos con un libro bastante peculiar en la estantería, por así decirlo. El libro es Astrología, la guía definitiva sobre los 12 signos del Todiaco. Está escrito por Kimberly Moon. Y bueno, la verdad que yo lo he estado ojeando, he estado consultando ciertas partes en concreto que me han llamado especialmente la atención o que en ciertos momentos pues he necesitado consultar. Y la verdad que está bastante bien, lo que pasa que entero, entero no lo he leído. Así que todavía está en libros pendientes. Ahora vamos con un libro que os enseñé hace súper poquito en un book haul. Es El velo pintado de W. Somerset Mauha. También ya os comenté, me ha llamado muchísimo, muchísima atención. Creo que tiene un argumento súper, súper interesante. Así que a ver qué tal. También de Rosamund Pilcher, tengo septiembre. Me ha llamado muchísima atención esta autora porque he escuchado críticas súper, súper buenas. Y bueno, pues cuando vi esa edición en concreto que era la que yo quería porque me parece sumamente preciosa. O sea, fijaos. Es muy, muy bonita. Pues la verdad que no me pude resistir y se vino conmigo a casa. Ahora, otro libro también que me vino con un pack es La bolsa o la vida de Katarina Ingelman Sundberg. Creo que lo he pronunciado fatal, pero bueno. Y bueno, se puede decir que me vino así un poco por sorpresa porque, bueno, yo no me lo esperaba. Y bueno, la verdad que cuando leí la contracubierta me llamó muchísimo, muchísima atención. También otro libro del que os he hablado hace medianamente poco es El príncipe pirata de Galen Foley. Este es un libro que al principio no me llamaría la atención pero como ya os comenté, quitando el prejuicio pues leí la contracubierta y bueno, me quedé alucinada. Este libro, para esos días en los que quiera leer algo súper, súper ligero pero así como que atrapante y tal pero que no sea mucho de pensar pues yo creo que puede ser perfecto. Ahora, por aquí tenemos La señora Dalloway de Virginia Woolf. No me desecho de este libro porque, bueno, ya sabéis que me decepciono mucho pero tal vez en otro momento de mi vida, en otra etapa pues igual me apetezca hacer una relectura y ahí ya le veo un poco más el qué porque, bueno, ya sabéis que el qué a este libro, desgraciadamente, no se lo encontré. Tengo por aquí también Londres que es una recopilación de relatos de Virginia Woolf y, bueno, pues la verdad que tampoco es que me convenciera mucho. También tenemos por aquí Alfaro. Este libro todavía no lo he leído y tal vez vayan a pasar bastantes años hasta que lo haga porque, bueno, no he tenido muy buena experiencia en general con Virginia Woolf. Entonces, bueno, tal vez pase bastante tiempo hasta que lo lea. También por aquí tengo los relatos completos y, bueno, pues es un libro un poquitín más grueso y lo dicho, tal vez pase bastante tiempo hasta que vuelva a leer a la autora. Pero yo creo que cuando lo haga va a ser con este recopilatorio. También de la autora tengo por aquí una habitación propia. Este libro ya sí que sí me gustó bastante. Como veis, tiene bastantes post-its. Es un ensayo que me pareció súper, súper interesante. Y, bueno, encontré dos cositas que a mí personalmente me habían chirriado. Entonces, bueno, como dato curioso decir que yo me abrí el canal primero por esas ganas, ¿no? De compartir mis lecturas, de hablar de libros y demás. Porque a mi alrededor, pues no es que haya mucha gente que lea. Bueno, por no decir prácticamente nadie. Y otra razón fue precisamente este libro. Y fue esas dos cositas que yo encontré que me chirraron un poco y que dije qué raro, con toda la gente que he escuchado hablar de este libro, de este ensayo y que nadie haya mencionado estas dos cositas. Me parece súper raro. Entonces, yo tengo que decirlo. Y fue ahí cuando me animé a abrir el canal. También tengo por aquí de Michael Cunningham Las horas, que fue premio Pulitzer, como veis, y premio Ben Fulner. La película de Las horas está basada en este libro. En Las horas tenemos al personaje de Virginia Woolf y, bueno, pues a dos mujeres que están leyendo en diferentes momentos la obra de la señora Dalloway. Eso creo recordar, porque vi la película hace muchísimo. Aún así me gustó mucho y cuando vi este libro pues la verdad que me hizo ilusión. También tenemos por aquí Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Este es un libro que yo tenía las expectativas súper, súper altas con él. Y, bueno, pues tristemente me decepcionó un poquito. Me quedé un tanto fría. Pero, bueno, aquí sigue porque tal vez algún día le dé otra oportunidad. De Amerino Tom solamente tengo Estupor y Temblores. He oído hablar súper, súper bien de esta autora. Lo que pasa que, bueno, pues todavía no me he terminado de animar. Así que a ver si dentro de poco lo hago. Yo espero que sí. De Truman Capote tenemos por aquí The Sign of Tiffany's. Esta fue una novela que me gustó muchísimo. Quiero recordar que la leí cuando estaba en segundo o en primero de bachiller. También del mismo autor tengo retratos. Creo que hubo uno que sí que me gustó realmente. Pero, bueno, la mayoría en general fueron bastante, bastante decepcionantes. Otro libro que tengo por aquí es Seda de Alessandro Barico. Os he hablado mil veces de este libro. Ya sabéis que no me gustó nada. Así que ahí se queda. No vamos a ver más comentarios. También tengo por aquí Peter Pan y Wendy. Como veis, tiene bastantes post-its. Pero no son precisamente post-its de cosas que me hayan gustado. Sino que, bueno, pues lo tuve que leer para una obra en la universidad. Entonces, bueno, pues había que marcar esos momentos más duros, por así decirlo. Esos momentos en los que vemos el carácter de Peter Pan, el carácter de Wendy. Y, bueno, pues ya sabéis que no es un libro que a mí me apasione porque al final Peter Pan yo lo veo como un niño muy, muy malo. Y Wendy, pues al final tiene el síndrome de Wendy. De su nombre viene el nombre de este síndrome. Que es, bueno, pues esas ganas, esas ansias de decir te quiero cuidar, quiero que estés bien, quiero que siempre estés ahí, quiero que no me abandones. Por favor, no me abandones. Voy a ser tu madre, te voy a cuidar, te voy a querer. No te vayas, no me abandones, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de el síndrome de Wendy. Porque efectivamente Wendy pues tenía este síndrome. Ahora, de Lucía Echavarría tenemos por aquí Beatriz y los cuerpos celestes. También he oído críticas súper, súper buenas. Así que nada, a ver si algún día le doy una oportunidad. Y ahora vamos con el último libro de esta balda que es Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Ya sabéis que yo tengo la otra edición de Alba. Me la cogí pues por darme el capricho y demás. Pero yo tenía esta que fue Donde leí la novela. Ya veis que tiene muchos post-its. Me gustó muchísimo. Me encantó. Es maravillosa. Os la recomiendo 100%. Entonces, os estaréis preguntando por qué tengo las dos ediciones. Y es porque, bueno, pues a esta le tengo cierto cariño. Y bueno, aparte trae un prólogo de Carmen Posadas que me parece sumamente interesante. Y bueno, también he decidido quedarme con él porque si alguna vez tengo que prestar Cumbres borrascosas pues mejor hacerlo en esta edición que no en la de Alba. Bueno, pues ya hemos terminado con esta balda y toda esta estantería pequeñita y esta grande. Como veis, aquí tengo un libro que me ha llegado recientemente. Ya os lo comentaba cuando os estaba hablando de la muerte de un viajante de Arthur Miller que me iba a llegar este libro porque lo voy a leer junto con el club de teatro La Barraca para este mes de febrero. Entonces, me ha llegado hace poco y la verdad que bueno, estoy un poco preocupada porque no tengo mucho hueco por decir que no tengo nada como sabéis. Entonces, pues el teatro está por aquí y todo esto pero bueno, no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Creo que voy a quitar este de aquí le pongo aquí a ver si cabe muy justo, ¿eh? Bueno, entra pero bueno, justo me duele muchísimo tener los libros tan apretados pero bueno, ahora mismo es lo que hay. Y entonces, el de las brujas de Salem que viene en esta edición tanto la obra de teatro Las brujas de Salem como el guión cinematográfico, ¿vale? Así que sí, para este mes lo vamos a leer. Entonces, ahora ya sí que sí que os he enseñado las dos estanterías pasamos por aquí a ver, yo me subo a una silla porque si no aquí no llego. Como veis es una estantería súper pequeñita está puesta en la pared así que bueno, no puedo poner mucho peso. Por aquí tenemos poesía, prosa poética, este libro de cartas, por aquí una velita muy mona y en esta cajita de metal tengo una biología. Y aquí tengo como veis libros pequeñitos o finitos. Los tengo aquí porque bueno, me parece una forma más accesible de tener estos libros que ocupan tan poco. Si necesito alguno pues en vez de buscarlos por todas las estanterías pues simplemente vengo aquí y lo cojo. Así que es como como si estuvieran más accesibles, ¿vale? En el vídeo de organizando las estanterías también os lo comentaba. Y bueno, pues vamos a empezar. El primer libro sería El arte de la paz de Morio Uesiba. La verdad que este es un libro muy diferente a todos los que yo he leído antes. Tiene como pequeños textos y bueno, la verdad que cuando lo terminé de leer me gustó bastante pero a día de hoy tampoco es que me haya dejado demasiado peso. Por aquí tengo un poemario autopublicado que es de Carolina Calleja Martínez Volver a volar en tus pestañas. La verdad que hoy tengo muchísimas, muchísimas ganas y a ver si pronto le doy una oportunidad. También otro poemario es La voluntad del sueño de Francisco Jimeno. Este poemario también me gustó muchísimo y está súper, súper bien. Otro poemario del autor es Canción interior. Este es un poemario precioso, me gustó muchísimo y yo diría que mi poema favorito está aquí dentro. Súper, súper recomendado. También de Rupi Kaur tengo por aquí otras maneras de usar la boca. Este poemario la verdad que me gustó muchísimo pero muchísimo y al principio recuerdo que le puse cuatro estrellas pero finalmente le puse cinco porque bueno, realmente me había parecido maravilloso. El segundo poemario de la autora es El sol y sus flores que también está bien pero bueno, la verdad que me gusta un poquito más el primero. Como no, por aquí tenemos a Alberto Ramos con su primer poemario y Tim. Ya sabéis que es mi poemario favorito. Me gustó muchísimo pero muchísimo, muchísimo. Hay un montón de posits. La verdad que bueno, es una maravilla. Cien por cien recomendado. El segundo poemario de este autor es Gay que ya sabéis que bueno, fue un pelín, pelín decepcionante pero bueno, también me gustó aunque por supuesto me sigo quedando con 18. Por aquí tenemos a las hermanas Bronte. El primero es Poesía completa de mi libronte. Espero leerlo este año. Yo creo que sí porque la verdad que me llama muchísimo pero muchísimo la atención. Estoy segura de que me va a encantar. Al igual que el de La poesía completa de Anne Bronte. Este libro ha entrado en mis estanterías hace apenas dos días, no más. Me lo regaló mi chico cuando fuimos a la librería mujeres y la verdad que le tengo unas ganas increíbles. La verdad que me estuve debatiendo entre empezar uno u otro pero bueno, yo creo que finalmente va a ser el de Emily Bronte porque es el que lleva más tiempo en las estanterías. También por aquí tengo los poemas de Courier Bell de Charlotte Bronte. Este junto con el de Carmen de Burgos que os enseñaba antes fue el regalo de cumpleaños de mi chico y bueno, la verdad que también me llama muchísimo, muchísimo la atención. Y por aquí tenemos Grecia de Irene X. Este poemario la verdad que bueno, hubo cosas que me gustaron pero otras me parecieron un poco repetitivas así que bueno, no está del todo mal la verdad. Ahora, por aquí tenemos Indomable de Señorita Baby. Este ya sabéis que es un libro de prosa poética que bueno, no estuvo nada mal la verdad que bueno, sí que hubo cosas bastante trilladas como os comentaba en el wrap up pero otras que la verdad que sí que me gustaron bastante. De Elvira Sastre tengo por aquí Baluarte que ya sabéis que bueno, fue una excepción completa y absoluta. También de la misma autora La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida también fue bastante bastante excepcionante y no sé yo si le volveré a dar otra oportunidad a la autora. Por aquí tenemos Las almas de Brandon de César Brandon Goku. He oído cosas súper súper buenas de este... Bueno, creo que es un libro de prosa poética no es un poemario exactamente así que también lo tengo en súper súper pendientes. Por aquí tenemos Un paraguas roto de Anne arroba Inverness y bueno, la verdad que no estuvo del todo mal pero tampoco es lo mejor que he leído. Y por aquí tenemos el libro de 99 cartas de amor que ya sabéis que bueno, pues sí que hay algunas que son de amor pero otras pues me parecen un poquito más de simplemente amistad. Por aquí tenemos La caja del amor de Matías Malthiu. Yo empecé a leer el primer volumen de la biología pero bueno, no llegué a terminarlo por X motivos así que espero algún día retomarlo y también leer la segunda parte. Ahora vamos a pasar a los libros que yo tenía en este huequecito. El primer libro que tenemos por aquí es El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman que ya sabéis que me gustó muchísimo, 100% recomendado. También muy recomendado Carta en las conocidas de Stefan Zweig. O sea, también es una historia súper, súper interesante. Tengo por aquí El baile de Irene Nemirovsky. Es lo único que leído la autora pero espero leer más. Por ejemplo, Suite Francesa me llama muchísimo la atención y ya sabéis que esta historia sobre la relación entre madre y hija pues me gustó muchísimo. También El principito que tengo que decir que no es de mis libros favoritos. A ver si algún otro día le doy una segunda oportunidad. También La felicidad de los días tristes de Jorge Bucay que bueno, fue un poquitín decepcionante. Tengo también por aquí Tao Te Ching de Lao Tse. Este fue un libro que me regalaron en una promoción. Al igual que el siguiente que es El corazón del autor y otros relatos de Edgar Allan Poe. De este autor sé que he leído El corazón del autor y otros tres relatos más pero bueno, fue hace mucho tiempo cuando estaba en bachiller. También por aquí tengo Matriarcadia de Charlotte Perkins Gilman. Súper, súper pendiente. Tengo por aquí Los sufrimientos del joven Werther también conocido como Las penas del joven Werther de Goet. Súper, súper pendiente. He oído críticas súper buenas. También Nochebuena de Nikonai Gogol pues la verdad que es muy cortito. Me hubiera gustado leerlo estas navidades pero bueno, al final no me dio tiempo. También de Oscar Wilde tengo por aquí El fantasma de Canterville y otros relatos como veis. Es una edición súper cortita y la verdad que me he sentido tentada varias veces de empezarlo pero bueno, al final no le he dado la oportunidad. Por aquí tengo El brazo marchito de Thomas Hardy que ya sabéis que me gustó muchísimo. Muy, muy recomendado. Y ahora vamos con Los cuatro de Chivamanda que tengo por aquí sobre el duelo que ya sabéis que me decepcionó un poquitín porque bueno, no era del todo lo que yo me esperaba. También El peligro de la historia única que es sumamente interesante. Muy, muy recomendado chicas y chicos. Tengo por aquí Todos deberíamos ser feministas. Y el último libro que os enseño pero no por ello menos importante es Querida y Abuela cómo educar en el feminismo. Este libro la verdad que me gustó muchísimo pero muchísimo tiene un montón de post-its y bueno, os lo recomiendo 100%. Yo creo que si algún día llevo a tener hijos por supuesto haré una relectura. Y bueno, chicas y chicos pues ya hemos terminado con esta balda lo que significa que me bajo del pedestal y terminamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho, seguramente se haya hecho súper súper largo así que muchísimas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta el final. La verdad que bueno, espero no haberme enrollado mucho con cada uno de los libros. Sé que en la edición pues bueno, seguramente tendré que cortar bastante pero bueno, pues esta es mi forma con este vídeo de agradeceros vuestra suscripción al canal. La verdad que pues me ha hecho muchísima visión llegar a los mil suscriptores y nada, una vez más muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y os mando un besazo enorme. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicas y chicos. Espero que os haya gustado mucho. Sé que os ha hecho un vídeo muy largo, me ha llevado unas dos semanas o así grabarlo y editarlo así que si habéis llegado hasta el final por favor dejádmelo en los comentarios que me va a hacer muchísima ilusión saberlo. También abajo me podéis dejar como siempre lo que os apetezca porque ya sabéis que me encanta leeros y no quiero hacer más largo este vídeo así que me despido por mi parte nada más. Os mando un abrazo enorme y nos vemos muy, muy prontito en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.